Y ya abren las compuertas y están en carrera al centro Voice of Destiny tratando de irse, está cediendo ahora la delanterante Polishman afuera, adentro se mete en la pelea, cara blanca, en los primeros 300 metros están parejos, cara blanca adentro y Polishman a la parte de afuera, cuerpo y medio, Kyle Moore Abbey se coloca en la tercera posición, a uno en el cuarto adentro Voice of Destiny, a uno en el quinto a la parte de afuera, Happy Trails, están en mitad de la primera curva, sigue la lucha por la delantera entre Polishman afuera y adentro cara blanca, a cuatro cuerpos Voice of Destiny, Happy Trails luchan en el tercero entrando en la recta lejana, Polishman a la delantera y despega cuerpo y medio a la parte de afuera en los mil metros, Happy Trails pasa al segundo lugar, a medio, Panímetro adentro en el tercero, a uno y medio en el cuarto luchan, bring him on, afuera Voice of Destiny sexto, a un cuerpo están luchando My Man Ryan y Kyle Moore Abbey. En el poste de los 700, Panímetro ataca la parte de adentro, Polishman se defiende en los postes, de los 600, Panímetro domina por medio cuerpo, para el segundo, Polishman a medio, Happy Trails en el tercero, a tres para el cuarto, se está colocando afuera y viene durísimo oleado. En los 400 metros finales, sigue Panímetro dominando por tres cuartos de cuerpos oleado, a la parte de afuera, está pasando a la delantera aquí en los 200 metros finales, oleado se despega con cuatro cuerpos Panímetro, lucha el segundo lugar con Happy Trails aquí en los 75 finales, oleado se despidió con ocho cuerpos para ganar para el segundo lugar, hay fotografía entre Norover, Tillits Over, Panímetro y Happy Trails, el resto atrás con cara blanca en la última posición.